Desde el pasado 11 de mayo, los municipios de Tajumulco e Ichiwán, en San Marcos, han estado bajo un estado de sitio decretado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso, con el fin de ponerle fin a un conflicto territorial que lleva décadas, desde el año 1933. Durante una gira in situ, el presidente Morales catalogó la medida como exitosa y solicitó al Congreso aprobar la iniciativa de ley para la delimitación territorial y poner fin a los enfrentamientos entre ambos municipios. En 90 días no se puede solucionar un problema de 90 años, pero sí estamos sentando las bases para juntos seguir construyendo todo lo que nos corresponde. Las mediciones milimétricas de la tierra culminaron el pasado 29 de mayo y ahora solo se espera por la ley para que estos municipios inicien una nueva etapa como dos poblaciones independientes y cese el conflicto, que a inicios de este año cobró la vida de varios pobladores. Lo que queremos es paz. El estado de sitio ha sido un éxito. Hemos logrado recuperar la paz y hacer presencia del estado en este terreno. Ministros, no escatimemos ningún esfuerzo para asignar los fondos, finanzas, para poder traer los beneficios, todos los servicios que necesitemos. El estado de sitio fue decretado en mayo pasado y se amplió hasta este mes de agosto.